Uuuuuu Que disque, estas chicas pudieron hacer lo que Rita ahora, Cardi B, Charly XCX y Vivi Rexha no pudieron hacer Uuuuuu, se prendió esta mierda Hola Nicoladores, como esta, mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M Bienvenidos a un nuevo video Chiquitos, esto es muy interesante En serio, o sea, así alguien me comentó, no me acuerdo quién, pero me puso como Ellas sí pudieron hacer lo que ellas no, ellas sí estuvieron las 4 en el video Tienes que reaccionar a bitches de estas chicas que se me acabó de olvidar el nombre Es de Top Love The Top Love, oh my gosh ¿Por qué soy tan distraído a veces? Como que tengo tantas cosas en la cabeza Que al final solo aparece como el Miquito, ¿ustedes los Simpsons? Quiero saludar a Jess Spears Mi preciosa Yo sé que te dije que te ibas a olvidar en algo de Britney Spears Pero pues, por ahora no veo algo cercano a Britney Spears Y eres como súper fan del canal Que tenía que hacerlo ya Que esta recomendación me le hiciste tú También para Isabel Gaviria Isa te mandó un súper besito Oh my gosh Nunca he tenido una amiga Isabel Y me encantaría decirle Isa siempre ¿Quieres ser mi amiga? Para Delphi Acosta Que me escribió un comentario súper, súper, súper lindo Delphi, me encanta En serio que te tomes el tiempo Para escribirme esas cosas tan lindas Mi amor Y por último para Anne O Anne Que me pidió también esta canción Esta reacción Cariño, vamos a reaccionar juntos A ver qué tal Si no te has suscrito a Nicolás Y me te invito a que lo hagas ya mismo Por allá abajo Para que recibas las reacciones Más divertidas de YouTube Los chipeos más cool Y los vlogs más Vlogs Que puedan existir En esta plataforma Bienvenida a la familia de los Nicolobers Calma, ¿esto es publicidad O es el video en serio? ¿Ya estoy grabando? ¿Por qué le están distraídos Nicolás? Ah si se está grabando Ok, entonces hoy tenemos a Alex y a Greta Vivimos juntos cuatro años Y ella se convirtió Ok, ella es Dobla Gross Ay, es con Charly X y X No sé quién es Elephant Y no sé quién es Alma Pero sé quién es Dobla Y Icona Pop Y Charly X y X Ay, aquí están las chicas de Icona Pop Oh my gosh Esta terapia de pareja me está gustando Tiene cuero Tiene taches Amén Quiero decir que en serio Amo este look De Charly X y X Uh girl Y ellas sí pudieron estar en el set Las cinco Que perra mi amiga Mmm Yes Yes, yes, yes O sea, chicos En una época de mi vida Estuve tan oficinada con Icona Pop En serio Las dos voces de ella juntas Y como Girly X Oh my gosh Qué cabrón Que les voy a enseñar Me fascina esta terapia de pareja En serio Quiero asistir Oh my gosh Este video es extrañamente Excitante 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 Y al mismo tiempo Es como Bitch, what? Oh my gosh Amo los looks Amo, amo O sea, está como en treser y comedia Estoy viviendo por este video Oh my gosh Ah, break I thought it was a cake It was like fried sweet potato Yeah That's why it's good Do anybody want any of these like Other roles Anybody want to? Yo quiero Oh yeah That would be great That would be great Oh my gosh Here you go Oh I just don't get it Si ven chicos Lo que les contaba en el video Este de moda O sea, veanle los zapaticos A Charlie X y X Sobre esos ugly shoes Que parecen de papá Valenciaga Louis Vuitton Todo el mundo los tiene Charlie X y X Charlie Oh my gosh Me estás enseñando Por ¿Quiénes son ellas? Están cool Esta canción Tiene muchos de los elementos Que yo esperaba de Girls ¡Bam! Ella va a ser The Elephant All Tina Shades Uuuuuh Uuuuh Logrará la terapia de pareja Oh my gosh Y ella es allá Jazs Jazs Para los que no saben inglés Y no entienden por qué me reí Básicamente salieron de ahí Y él le dijo como Oye, deberíamos ir a casa Y practicar lo que aprendimos Ella le dice como ¿Sabes qué? Creo que voy a Dejar T La verdad es que Quiero volver Allá adentro Y él le dice como Oh my gosh Yo lo entiendo Completamente Ahí fue cuando me reí Chiquitos Estoy muy feliz De que me hayan pedido Reaccionar a esta canción Porque En serio Tiene muchos elementos Que yo estaba buscando Como de girls Como este empoderamiento Para un tipo Como esta malicia Que pueden tener Las chicas Y el concepto Está como Súper divertido Porque Es un video Que tiene comedia Pero es un video Que me está sirviendo El looks Es un video Que me está sirviendo Historia Y es un video Que me hizo Como quedarme Ahí todo el tiempo Como Y lo entendí Completamente De peapa Y las chicas Estuvieron todas juntas En el set Oh Tino Shade Coméntame por allá abajo Si a ti te gustó Todo este concepto Del video De bitches De esta súper Colaboración femenina Aunque no conocía La mitad de las chicas Con las cuales colaboraban Pero te gustó O no ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Coméntame todo por allá abajo Y no olvides Que estoy ni con ese Me aquí En todas 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 Mis redes sociales Y chicas Saben que pueden Seguirme por allá Para estar Mucho más cerquita Los amo Nicolour Hasta la próxima ¡Gracias!